Muy bien, video número 527 del curso de proyectos de software. ¿Qué hicimos en el video anterior? Básicamente estuvimos hablando sobre el esquema para imprimir un tiquete. Cuando la persona ingresa al vehículo es el momento en donde se debe imprimir. Hay dos impresiones. Una, digamos, cuando hacemos el ingreso, por ejemplo, aquí escribamos AAA600, buscamos esa placa, no existe. Realizamos el ingreso en M12. Perfecto, seleccionamos desde esta lista desplegable, digamos, motocarguero. Ok. Ahí está el ingreso. Bueno, antes de presionar en ese botón OK, cuando se presiona el botón ingresar, bueno, como es un vehículo nuevo, entonces aquí decimos automóvil. Cuando hemos clic en este botón OK, básicamente se debe imprimir un recibo como el que estábamos viendo en el video anterior. Buscaremos la mejor manera de hacer esa impresión. OK, y para ello nos vamos a apoyar de ChatGPT. A ver, refresquemos esta pestaña. Escribamos aquí, a ver, en portapapeles, voy a copiar esta imagen, copy image, la voy a pegar aquí. Estoy creando una aplicación para un parqueadero. Necesito reproducir un tiquete como el que se muestra en la imagen. Al momento de ingresar, al momento de realizar el registro de ingreso al parqueadero, coma, el cliente recibe un documento como similar al que está en la imagen. Al que está en la imagen. Los datos que se pueden imprimir sobre ese recibo serían los siguientes. Uno. Logo del parqueadero. Dos. Nombre del parqueadero. Registro comercial. Y, ok, cuatro. Hora y fecha del ingreso. Placa del vehículo. Código QR con toda la información anterior, excepto el logo. ¿Qué más necesitamos? Los costos, el costo, el costo, el costo del parque, del servicio, por la unidad de tiempo. Por la unidad de tiempo. ¿Qué más tendríamos ahí? ¿Qué más tendríamos ahí? Nombre de quien atendió. Nombre de quien atendió. Sí, de quien atendió. Dejemos así. La octava va a ser esta. El código QR. Faltaría otro dato relevante. Sí, otra. Condiciones del servicio. Ok, entonces enviamos el prompt a ChatGPT y esperemos un segundo. Mientras que se da la respuesta. Pegamos ahí. Ahí básicamente nos está dando un código en Python. Generar Ticket. Aquí, ¿cuál librería se está? Ah, se está utilizando Report Lab. Se está utilizando Report Lab. Se hacen todas las inserciones de contenido. Nombre del parqueadero. Registro comercial. Fecha, hora de ingreso. Atendido por condiciones, etc. Listo. Entonces, esa imagen la enviaremos como respuesta para ser impresa. Para ser impresa en el frontal. En el frontend. Ok. Nosotros podemos realizar una prueba de este código. Lo primero a realizar es la instalación de estas dos librerías. Entonces, copiamos ese código de línea de comandos al portapapeles. A ver, por aquí donde está la ventana de Visual Studio Code. Cancelemos la ejecución. Perfecto. Pegamos desde el portapapeles. Ahí ya se está realizando la descarga de esas librerías. La instalación quedó completa. A continuación, escribimos en la terminal pip, install, perdón, pip, freeze. Y escribimos requirements.txt. En ese archivo deben quedar registradas las librerías que acabamos de instalar. Chardet. Bueno, también se incluye pillow, QR Code y Report Lab. Genial. Un commit que diga instalación de Report Lab y QR Code. ¿Así se llama? Sí. Perfecto. Y en Rhoads hagamos lo siguiente. Podemos copiar este código. A ver, copy. Pegamos aquí. ¿Esto cuántas veces se pegó? Ah, una vez. Estas importaciones, como siempre, las dejamos en la parte superior. Este no es necesario. Estas son librerías de terceros. Las vamos a dejar aquí. Perfecto. Perfecto. Listo. Esta invocación la quitamos. Estas declaraciones. Las voy a pegar acá arriba. Solamente es para hacer una prueba. A ver. Ahí ya se quita el error. ¿Qué faltaría en este fragmento de código? Perfecto. Bueno, antes de ejecutar, creo que hay una instalación pendiente de Visual Studio Code. Ahí ya se está efectuando. Tan. A ver, ¿cómo están las extensiones? Hay extensiones que requieren del reinicio del ID para quedar actualizadas. Incluyó el GitHub Copilot. Parece que ya. Listo. A ver. Bueno. En este caso, creo que por aquí tiene un archivo ETC. Ahí voy a pegar el código. El código inicial. Perfecto. Entonces, limpiamos pantalla. Escribimos Python ETC. Can Open Logo. Ahora, por aquí una imagen. Una imagen pequeñita. Quizás por acá. En Images. Login. Logo este. ¿Dónde solicita el logo? Por aquí. Bueno, esta como tal es el código QR. La imagen que no encuentra es la que se llama logo.png. Aquí está. Entonces, ese archivo está en la carpeta app. Está en static. Está en images. Y se llama logo.genérico.png. Intentémoslo así. Creo que falta aquí una barra creciente. Ticket guardado como ticketparqueadero.pdf. A ver. Aquí está el archivo. Entonces, copio la ruta. Creo que lo puedo abrir aquí directamente en el navegador. Este es el código que está generando. Serán necesarias algunas modificaciones. Por ahora, pues, estamos verificando es el funcionamiento de la librería. La idea es enfocarnos en hacer que este etiquete sea imprimible en una impresora pequeña. Listo. Perfecto. Dejamos hasta este punto antes un commit. Escribamos acá. Primera prueba de impresión de un tiquete. Vale. Subimos esos cambios al repositorio remoto. Y ya continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.